Considerada como una de las serpientes más peligrosas y venenosas del mundo, su apariencia impone un sentimiento de miedo y respeto. Si en dado caso, logras verte cara a cara con este peligroso reptil, y escuchas el característico sonido emitido por sus estuches corneos de su cola, más vale que te alejes cuidadosamente de ella. Pueden ser serpientes tranquilas, pero cuando están enfadadas, son el mismísimo demonio. Y tras una serie repetida de mordidas cargadas de un veneno mortal, no podrás vivir para contarlo. La serpiente de Cascabel, conocida científicamente como Crotalus, es una especie de serpiente venenosa que se encuentra en diversas partes de América del Norte y América Central. Es miembro de la familia Viperidae y tiene características distintivas que la hacen fácilmente reconocible. En términos de aspecto físico, la serpiente Cascabel tiene un cuerpo largo y delgado, cubierto de escamas que pueden variar en coloración dependiendo de la especie y del hábitat en el que se encuentren. Algunas especies tienen colores apagados y un patrón de manchas o bandas, mientras que otras tienen colores más vibrantes y patrones más complejos. Sin embargo, una característica que todas las especies de Cascabel comparten es el diseño de su cola, que presenta segmentos llamados anillos de Cascabel, que emiten un sonido distintivo cuando se sacuden. Estos anillos están hechos de escamas corneas superpuestas que se van añadiendo a medida que la serpiente crece. El Cascabel lo forman unos estuches corneos en el extremo de la cola, que en caso de peligro le permiten emitir un sonido de aviso de que es peligrosa y quizá proteja a la serpiente de ser pisada por los grandes mamíferos. Erróneamente, se cree que cada año se añade un aro más a este Cascabel, lo que les permite estimar la edad del animal. Sin embargo, esto es falso. El crecimiento del Cascabel está relacionado directamente con las mudas de piel. Es decir, que por cada ocasión que la serpiente mude de piel, crecerá un aro más. Y debido a que una serpiente puede mudar más de una vez al año, e incluye perder el Cascabel total o parcialmente, este método para determinar la edad no resulta efectivo. Algunas serpientes pueden alcanzar una longitud de hasta 2.5 metros y pesar hasta los 4 kilogramos. Es una especie con carácter muy volátil, ya que puede aparentar tranquilidad e indiferencia y agredir a los pocos segundos. Tan solo atacan para alimentarse o ante la amenaza de peligro. Nunca se debe molestar y alterar a una serpiente de Cascabel. Uno de los secretos letales de esta serpiente es su posición de ataque, que consiste en enroscarse mientras hacen sonar su Cascabel y colocan el cuello en una forma de S, lo cual les facilita lanzarse de manera más rápida en caso de requerirlo. Ya que esconden su verdadera longitud y son ataques impredecibles para sus presas. Si bien no son animales que buscan atacar en vano, tampoco se trata de serpientes que se puedan manipular. Es una criatura realmente peligrosa que debe ser evitada. Su hábitat más común son los desiertos y zonas áridas de temperaturas altas, pero también sobreviven en bosques, praderas, pantanos y colonias rocosas. Su rango de temperatura es de 26 a 32 grados centígrados, pero se ha observado que algunas llegan a vivir sin ningún problema con 2 grados centígrados. Además de su aspecto físico, uno de los rasgos más destacados de la serpiente Cascabel es su veneno. Esta serpiente posee glándulas de veneno ubicadas en la parte posterior de su cabeza, cerca de los colmillos huecos y plegables. Cuando la serpiente muerde a su presa o se siente amenazada, puede inyectar su veneno a través de los colmillos. El veneno de la serpiente Cascabel es neurotóxico y puede causar efectos graves en su presa o en seres humanos si son mordidos. Destruye los glóbulos rojos de la sangre y hace más permeable a los vasos sanguíneos, afectando considerablemente al tejido corporal y a la circulación. Las mordeduras son extremadamente dolorosas y si no se trata de inmediato, puede ser mortal para un ser humano. Los síntomas pueden incluir un dolor intenso, hinchazón, dificultad para respirar y daños en los tejidos afectados. Es importante buscar atención médica de inmediato si alguien es mordido por una serpiente Cascabel. En cuanto al comportamiento, las serpientes Cascabel son generalmente solitarias y territoriales. Prefieren hábitats cálidos y secos, como desiertos, praderas y áreas rocosas. Son principalmente activas durante el día, aunque en climas más calurosos pueden ser más activas durante la noche. Cuando se sienten amenazadas, la serpiente Cascabel reacciona de diferentes maneras. Algunas especies se enrollan y sacuden sus colas para hacer sonar sus cascabeles, advirtiendo a posibles depredadores de su presencia. Otras especies pueden adoptar una postura defensiva, levantando la parte delantera de su cuerpo del suelo y mostrando sus colmillos. La alimentación a la serpiente Cascabel consiste principalmente de pequeños mamíferos, como ratones y ardillas, aunque también pueden comer aves, reptiles e incluso otras serpientes. Utilizan su veneno para paralizar a sus presas antes de ingerirlas. Puede pasar semanas o incluso meses sin alimentarse, dependiendo de las condiciones ambientales y de la disponibilidad de presas. En términos de reproducción, la serpiente Cascabel son ovovivíparas, lo que significa que los huevos se desarrollan internamente y las crías nacen completamente desarrolladas. Las hembras pueden almacenar esperma de los machos durante periodos de tiempo prolongados, permitiendo así la fertilización en momentos adecuados. Las crías generalmente nacen en una camada de entre 4 y 25 serpientes. Dependiendo de la especie, las crías, al igual que los adultos, son venenosas desde el momento en que nacen y pueden defenderse si se sienten amenazadas. La serpiente Cascabel juega un papel importante en los ecosistemas en los que habita. Al ser depredadores tope en su cadena alimentaria, ayudan a controlar las poblaciones de roedores y otros animales pequeños. Además, su veneno y capacidad para defenderse también ayudan a evitar de que otros animales se acerquen demasiado, lo que ayuda a mantener su territorio y a mantener el equilibrio en sus hábitats. Es importante tener en cuenta que si bien la serpiente Cascabel es temida debido a su veneno, no es agresiva por naturaleza y prefiere evitar el contacto con los seres humanos. La mayoría de los encuentros con este tipo de serpientes ocurren cuando son molestadas o se sienten amenazadas. Si se encuentra con una serpiente de Cascabel, es mejor mantener la distancia y darle espacio para que se aleje. Música